En salud nutricional, también el año pasado logramos renovar o redimir un proyecto que habíamos montado en el año 2016. En el año 2016, ustedes saben que la Secretaría de Salud, pues por supuesto con el aval de nuestro alcalde, presentó un proyecto ante la Fundación Éxito, en donde se solicitó el apoyo para gestantes de alto riesgo de nuestro municipio, con el ánimo de disminuir la morbilidad materna extrema y con el ánimo de disminuir los bajos pesos al nacer y por supuesto la desnutrición. Ese proyecto fue aprobado en el 2016, se implementó durante todo el año, se favorecieron 50 familias con un bono de 90 mil pesos, que era redimido aquí en el almacén Éxito. Ese bono tenía derecho a adquirir alimentos que eran necesarios para el estado fisiológico de la gestante, lácteos, verduras, proteína. Y el año pasado nuevamente logramos redimir ese proyecto, en octubre volvió y se presentó y afortunadamente nos lo avalaron nuevamente, fue aprobado por la Fundación Éxito. Para diciembre del año pasado nos redimieron y nos dieron la grandiosa noticia de que no solamente nos redimían el bono porque fuimos realmente muy juiciosos con el trabajo que se hacía, tanto con las gestantes, tanto para que fueran a hacer oportunamente a redimir el bono, como el trabajo de formación que teníamos el compromiso, la Administración Municipal, de formarlas en temas nutricionales, en temas de pautas de crianza, en temas de hábitos saludables. A ellas, a todo ese equipo, a esas 50 gestantes. Entonces, no solamente nos lo redimieron, sino que nos dieron la grandiosa noticia de que el bono ya no iba a ser solamente por 90 mil, sino por 190 mil pesos mensuales. Entonces, a partir de este año, ya ahorita en enero, la semana pasada precisamente, se renovaron el primer mes todas las 50 gestantes. Es un programa que tiene una continuidad porque la idea es que esas gestantes, desde que estaban en su embarazo, pues hasta que el niño, prácticamente ya ahorita ya van a cumplir dos años esos niños, entonces han tenido esa ayuda, significa que los bajos pesos al nacer disminuyeron y por supuesto la desnutrición crónica también ha disminuido porque el riesgo ha disminuido. Es un proyecto en el cual el municipio, económicamente, digamos, pone cero pesos el año pasado. O sea, este proyecto nos representa a nosotros más o menos 130 millones de pesos que da la Fundación Éxito y que el municipio no pone ni un solo peso. Lo único que pone el municipio, por supuesto, son los profesionales que hacen las capacitaciones, el seguimiento y el acompañamiento a estas gestantes. Pero realmente es una gestión que hemos realizado, pues por supuesto con el aval de nuestro alcalde, porque él es un preocupado de la salud y el bienestar, sobre todo de los niños y las gestantes, ¿cierto? Entonces fue un logro muy bonito, esperamos. Y ese proyecto va a ir desde cuando, desde diciembre, o sea, enero de este año hasta enero del año entrante. Entonces es un muy buen proyecto, es un logro del cual me siento muy satisfecha, no solamente porque el municipio no va a aportar, digamos, dinero en efectivo, sino además porque el impacto positivo que realmente genera en la salud de las gestantes y de los niños de nuestra población. Y sobre todo que son gestantes muy bien focalizadas, gestantes que realmente necesitan de bajos recursos, de una situación que a veces sus esposos o los papás de los niños no responden por esos niños, ellas están solas, trabajan, bueno, mil cosas. Entonces ese es un muy buen logro que se sacó el año pasado. En cuanto, ya hablamos de salud mental, hablamos de salud infantil, hay un logro muy importante que el año pasado se dio y fue a través de una gestión que se vino realizando desde el año 2016-2017, logramos que nuevamente la ley, o sea, la ley permitiera seguir utilizando los recursos que habían de excedentes de las cuentas maestras del régimen sociado para el mejoramiento de la infraestructura en salud de la red pública. Es así que en diciembre del año pasado se hizo transferencia de 1.466 millones de pesos al Hospital San Rafael de Facatativá para mejoramiento o terminación de la obra de urgencias y terminación de la obra de Manablanca. Es decir que ya ahorita este año se inicia el proceso para que se reinicien esas obras y se pueda dar terminación a esas obras, lo cual va a generar un impacto para la atención en la población del sector de Manablanca-Cartagenita y aquí en urgencias, pues no solamente para la población de Facatativá, sino para 240 mil habitantes aproximadamente que son del régimen subsidiado de 32 municipios a los cuales el hospital es referente de esta zona. Entonces ya iniciarán el proceso ya el hospital y por supuesto con el seguimiento y el acompañamiento de la Secretaría de Salud y la asesoría técnica de la Secretaría de Salud de Cundinamarca también es un actor muy importante aquí para que demos feliz término a esas obras. De igual forma se hizo una gestión ante la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y con el señor gobernador, nuestro alcalde habló, estuvimos en una reunión en la que él se comprometió también a aportar 650 millones de pesos que faltarían para terminar urgencias y también se comprometió la Secretaría de Salud del Departamento o el gobernador a girarle al hospital un aproximado de 190 millones de pesos para realizar los estudios y diseños del Centro de Salud Copihue, que también es un proyecto que se va a realizar. Entonces esperamos que este año tenemos muchos retos, digamos es la culminación de un proceso de unos proyectos que se presentaron y que esperamos podamos darles esa buena noticia a toda la población de Facatativa, que ya se entreguen esas obras terminadas para el servicio por supuesto de toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias!